Hoy en 120 segundos quiero mostrarles la chascona, una de las casas fabulosas de Neruda. Me encuentro en Santiago de Chile y los invito a que me acompañen en el recorrido en 120 segundos. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, también conocido como Pablo Neruda, fue un poeta chileno, activista, político, senador y embajador en Francia. Obtuvo muchos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y cuenta con numerosas publicaciones, entre ellas 20 poemas de amor y una canción desesperada. En la actualidad se puede conocer al poeta y recordar su relevancia a través de tres de sus cinco casas que ahora son museos por la Fundación Neruda, La Chascona en Santiago, La Sebastiana en Valparaíso y La Casa en Isla Negra. La Chascona cuenta con un tour en español, inglés y francés. La entrada tiene costo y descuento para estudiantes. Esta casa fue construida en honor a Matilde Urrutia, de abundante cabellera despeinada y que el poeta la llamaba Chascona. La Sebastiana se encuentra en Valparaíso, hora y media de Santiago, ubicada en lo más alto de un cerro con una serie de ventanas redondas y cuadradas que daban vista al mar. Era un mirador privilegiado, donde Neruda pasó su último fin de año entre 1972 y 1973. La Casa de Isla Negra tiene un ventanal desde el que se puede ver la playa hasta el puerto de San Antonio. En su interior también pueden observarse una torre rellena de conchas marinas, donde además se encuentra un timón de barco y un farol. Figuras como Medusa y la María Celeste adornan el lugar. En 1992 uno de sus últimos deseos fue cumplido. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver.